J.Lo está de cumpleaños. Sí, 49 y mejor que estupendamente cumplidos. Es difícil saber cuándo fue o será su mejor momento porque está cada vez mejor. Por supuesto, Alex Rodríguez ha sido el primero en dedicarle unas cariñosas palabras en su Instagram. Cuando éramos niños, los cumpleaños eran emocionantes por los regalos que nos iban a dar. Un bate nuevo, un CD, sí, soy viejo y ahora veo de primera mano cómo eso ha cambiado en Jennifer y cómo disfruta ella compartiendo con los demás. Para alguien que lo ha estado dando todo 365 días al año a nuestros hijos, familias y el mundo, espero que hoy podamos darte toda la alegría que mereces. La diva latina se ha tomado este día para disfrutar con los más cercanos, sus hijos y su pareja en algún paradisíaco lugar de arenas blancas mientras las expresiones de cariño ya se empiezan a acumular. Felicidades, a Jennifer López y que lo siga cumpliendo así de bien.